Buenos días señor juez, he venido a confesarle, he cometido un delito, usted debe encarcelarme, de verdad no entiendo nada, bueno sin contar detalles, a la mujer de mi vida le rompí el corazón. Entonces búscala, búscala ya, que no se me haga muy tarde, que no puedo ver con la idea de mi corazón. Entonces búscala, búscala ya, que no se me haga muy tarde, que no puedo ver con la idea de mi corazón. Perdí a mi amor, perdí a mi amor. Yo tampoco me atreví a buscarla en el momento, aunque nunca pude dejarla de amar, poco a poco se convierte en mi enemigo al tiempo, se la llevo sin vuelta atrás. Hoy yo le pido a mi hermana que no se ponga aquí, por ella póngase a luchar, papá llegó el seguro de cuatrocientas tu riesgo, el bicho, póngase a pensar. No sé si mi condena será seguir sola, o sea en decirme a no volverla a ver, yo solo estoy seguro de que me arrepiento de su sufrimiento. Entonces búscala, búscala ya, que no se me haga muy tarde, que no puedo ver con la idea de mi corazón. Entonces búscala, búscala ya, que no se me haga muy tarde, que no voy a volcarle. Perdía mi amor, perdía mi amor, perdía mi amor Y a pesar de los fracasos en contra del tiempo Voy buscando su rastro detrás de su aliento Yo sé que he fallado y aquí me arrepiento En fin, sé que ella a mí la vida se me va perdiendo Si no la tengo a mi lado, sintiendo su cuerpo Un corazón desolado, que se está muriendo Y vuela y vuelve más, que te ilumina mi sender Y vuela y vuelve más, que me ves igual sin ti Entonces búscala, búscala ya Que tú se hagan a mi parte, que no puedo sentirte En fin, sé que tú se hagan a mi parte, que no puedo sentirte Los superhéroes No, 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 no ¡Santana! ¡Concho! Y el lápiz de platino, ¿verdad? Hoy es ahí, el químico romántico Los superhéroes Gracias por ver el video